Música Hola amigos, estamos en uno de los meses más importantes del año, el ocaso del verano, pero a la vez nos debemos preparar para la llegada del otoño, época de recolección de cosechas. Deberemos meditar sobre todo aquello que deseamos para que nuestra vida nos resulte más agradable y placentera. Esta semana con la luna creciente en Sagitario nos va a ayudar a encontrar ese camino. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno Aries, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de vuestro planeta regente Marte desde Escorpio os abren ante innumerables acontecimientos que van a afectar a vuestra vida, pero de forma muy positiva. Os encontraréis con una gran fuerza para saber canalizar vuestras emociones y sobre todo discernir sobre aquello que resulta más importante para vosotros, debiendo alejaros de aquellos conflictos sin importancia, que lo único que hacen es distraeros y sobre todo os alejan de cuestiones de más importancia, sobre todo para los creados por algún compañero de trabajo. Ellos divido a que sienten envidia y lo único que os desea es que os equivoquéis. A nivel sentimental es una época de cambios. Aquellos que os encontréis solos va a ser por poco tiempo. El amor está llamando a vuestra puerta. Se iniciarán nuevas relaciones sentimentales. A nivel económico, el dinero por fin llega a vosotros. Si tenéis un negocio, procurar buscar a alguien que os asesore adecuadamente para evitar errores. En salud, cuidar vuestra dieta y os va a hacer sentir muchísimo mejor. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, esta semana se convertirá a nivel zodiacal en una de las mejores del año para vosotros. Una fuerte conjunción planetaria os va a ayudar a que todo aquello que iniciéis en estos días alcance el éxito. Estaréis marcados porque además os vais a exigir mucho a vosotros mismos. Llevaréis una férrea disciplina en todo aquello que vais a realizar. Aunque para muchos de vosotros las relaciones serán vuestro eje principal. Los amigos van a centrar toda vuestra atención. A nivel sentimental, Venus desde Leo os va a ayudar a que se exovice la situación. Los enfrentamientos con la pareja no van a ir a males mayores, pues a veces os gustaría no tener que estar pendientes de nadie. Eso sí, intentad ser un poquito más condescendiente con ella. La arrogancia y el amor no son compatibles. En salud, cuidaros de pequeños accidentes. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, estos días serán cruciales para vosotros. Contáis con dos tránsitos planetarios muy importantes que están en vuestra casa. Es esta, Júpiter y Venus. Harán que la suerte poco a poco se instale en vuestra vida. Aunque esta semana va a venir marcada por fuertes cambios, deberéis intentar ser más realistas. Sobre todo dejar atrás ciertas circunstancias que hacían que no estabais actuando con plena conciencia de lo que estabais realizando. Entréis en un momento óptimo para traer hacia vosotros cambios laborales muy importantes. Además, durante estos días se van a ver favorecidos todo lo relacionado con los negocios. Reflexionar sobre aquello que os resulte prioritario para poneros unas metas. La situación económica también mejora, bien por la llegada de una herencia o un dinero inesperado. A nivel sentimental es donde pueden surgir ciertas dudas, pues a veces vais a exigir de vuestra pareja lo que por otro lado no queréis que os lo pidan a vosotros. Ellos pueden llevar en algunos casos a la ruptura. A nivel de salud, buen momento para un chequeo médico. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito, Venus y Júpiter por vuestra casa quinta. Y la fuerza de la luna creciente, vuestro planeta regente, os van a ayudar a que esta semana se convierta en una de las más importantes del año para vosotros. Os va a ayudar no solo a nivel del trabajo, sino también os va a fortalecer y os va a hacer sentir por vuestro mejor momento. Además, contéis con un sextil de Venus y el Sol. Os van a hacer brillar en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Se va a resolver todo aquello por lo que habéis luchado anteriormente y va a salir a vuestro favor. Momento muy importante por el cual deberéis actuar con mucha inteligencia para sacar adelante cualquier tema, tanto si tiene que ver con juicios o resolución de otros temas burocráticos. A nivel sentimental, tanto si estáis en compañía como si os encontréis solos, vais a pasar por vuestro mejor momento. Será unos días donde la paz y la armonía se van a instalar en vuestra vida. Si estáis a la espera de realizar unas firmas por un gasto importante, tanto puede tener que ver con la compra de una vivienda o un coche, este se va a hacer realidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio desde Virgo y Júpiter en tránsito por vuestro signo harán que a finales de este mes se van a trasladar sobre todo este último a Virgo. Estaréis en un momento óptimo para llevar a cabo todas aquellas iniciativas que se crucen por vuestro pensamiento. Además, os va a ayudar a que vuestro trabajo progrese de la forma adecuada y que os consigáis obtener el éxito y el triunfo que tanto ansiáis. Sobre todo esos nuevos proyectos que están viendo la luz en estos días. Además, os va a ayudar a que vuestra economía también mejore, os va a hacer sentir más tranquilos en este sentido. A nivel sentimental, la complicidad con la pareja crecerá. Va a ser un apoyo muy importante para un amigo que está necesitando que le deis un buen consejo. Allanándole el camino que tiene que seguir para resolver sus problemas. En salud doéis cuidar un poco más vuestra forma física, pues a veces os dejáis ir y no os cuidáis nada. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del sol en conjunción con Venus hará que esta semana sea una de las mejores del año para vosotros. Vais a brillar con luz propia. Todos los que os rodean van a querer estar cerca y que les mostréis vuestro apoyo. Sobre todo, vais a ver cómo vuestro poder de solución crece, atrayendo el amor hacia vosotros. A nivel laboral será una semana de reconocimientos en el trabajo. Sobre todo porque lo realizáis muy bien. Os van a ofrecer una promoción en este. Aunque va a venir cargada de responsabilidades. Pero sí le vais a saber hacer frente. Un viaje que os van a proponer va a resultar muy importante, sobre todo porque también va a tener que ver con vuestro trabajo o por la proposición de un nuevo contrato. En salud, vuestra energía va a estar en crecimiento. Os va a venir muy bien, sobre todo porque os vais a sentir muy bien físicamente. A nivel sentimental, buenos momentos a nivel de la pareja. Y ello os va a hacer también sentir más tranquilos. A nivel de salud, cuidar un poquito sobre todo la dieta. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en unos días donde os enteréis cargados de una fuerte energía. Pero a la vez vais a notar como una fuerte responsabilidad hacia obligaciones que os están aumentando a vuestro alrededor. Una fuerte conjunción del Sol y Mercurio con vuestro signo va a resultar muy importante para que alcancéis ese equilibrio que tanto necesitáis. Sobre todo para sentiros mejor. Como Mercurio os abre los caminos de la comunicación, este os va a ayudar a conseguir que el diálogo con los que os rodean resulte más fluido. Y además vais a hacer que los desacuerdos que teníais anteriormente por fin vayan desapareciendo. Además, veréis como os tenéis las relaciones más tranquilas con el entorno. En el amor vais a necesitar hacer más caso a vuestra pareja, pues a veces la estáis dejando de lado. Aunque para aquellos que os encontréis solos, el amor va a llamar a vuestra puerta. En el trabajo vais a recibir una oferta muy tentadora. A nivel de salud, vuestra espalda va a requerir que la cuidéis un poquito más. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, entréis en una semana cargada de grandes acontecimientos para vosotros. Los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus y Júpiter os van a llevar a que os encontréis por fin que van a reconocer vuestro trabajo. Aunque donde realmente os vais a sentir mejor es a nivel de las relaciones. Ello hará que destaquéis en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Momento muy importante para iniciar esos cambios que deseáis. Bien puede referirse a una nueva vivienda o simplemente comprar un coche. A nivel sentimental, aquellos que os encontréis en pareja, os va a gustar alejarse un poco de los amigos para estar más a solas con ella. Los viajes os van a venir muy bien. A nivel económico, deberéis tener cuidado con las inversiones, mirar bien los pros y los contras para no recibir sorpresas desagradables. A nivel de las amistades, deberéis ser cautos a la hora de comentar vuestros logros, pues podríais ser víctimas de la envidia. En salud, estáis pasando por vuestro mejor momento. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa décima os abre ante una semana muy importante para vosotros. No solo tiene que ver con vuestro trabajo, notaréis como se os recompensa por lo que habéis hecho muy bien, pero también vais a recibir felicitaciones por otras circunstancias en las que estáis inmersos. La creación de algo nuevo será recibido con mucho éxito. Si tenéis un negocio, adaptar este para que resulte más fructífero, donde podéis tener ciertos problemillas será con la pareja, pues los celos pueden haceros vivir momentos un poco ingratos. Económicamente la cosa también va a ir mejorando poco a poco, pero podéis tener cuidado, sobre todo aquellos que tengáis que firmar algún contrato, pues podríais ser víctimas de algún engaño. Eso sí, será un momento muy importante para aquellos que queréis realizar algún curso, no solo por aprender, sino para ocupar vuestro tiempo, porque ellos van a resultar muy importante y favorable para un futuro próximo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, que todavía estaréis bajo los aspectos adversos que os está enviando Saturno, pues ahora poner un poquito los pies en la Tierra, pudiendo aparecer pequeños contratiempos en el trabajo. Ellos pueden traer un poquito de cabeza los primeros días de la semana, planificar bien vuestra agenda, y de esa forma la situación se va a ver suavizada. A nivel anímico, esto os puede pasar factura, intentar no llevaros las preocupaciones a casa, y evitar descargar las tensiones en vuestros seres queridos. De esa forma evitaréis enfrentamientos, y poco a poco todo os irá estabilizando a vuestro alrededor. Eso sí, intentar disfrutar de los pequeños momentos que tengáis con la familia. Lo que debéis aprender en estos días es que, aunque todo os parezca que está en vuestro contra, dentro de vosotros podéis buscar las respuestas para alcanzar la felicidad. A nivel económico, revisar bien los gastos, pues a veces sois algo despistados, y ello os lleva a recibir algún pequeño susto. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibís en estos días de Júpiter y Venus por vuestra casa once, os van a ayudar a que ciertas adversidades que se estaban cruzando en vuestro camino, poco a poco desaparezcan. Serán unos días donde deberéis marcaros unas metas, para con ello alcanzar vuestros objetivos. A nivel de la economía se presentan algunos problemas, no debidos a vosotros, sino a personas que os rodean, que se quieren aprovechar un poquito. A nivel sentimental, si estáis en pareja, os va a tocar vivir unos grandes momentos. Si estáis solos, os van a saltar dudas. Si queréis o no estar con una pareja, pero en el medio de todo va a aparecer esa persona especial que va a romper con todas ellas. En la economía estaréis en un momento óptimo para conseguir ese dinero que os hace falta. Bien porque os devuelven algún préstamo o por una llegada de dinero inesperada. A nivel de salud, intentar buscar lugares tranquilos. Los nervios los vais a tener un poquito a flor de piel. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio, de Júpiter y Venus, os van a facilitar mucho las cosas, sobre todo a nivel laboral. Si estáis luchando por abriros caminos a nivel del trabajo o cambiar bien de empresa, es un buen momento para lograrlo. A nivel económico, también esto os va a beneficiar, pues obtendréis un aumento de sueldo. En las relaciones, estos días vais a querer estar rodeado de la familia y los amigos. Disfrutar con ellos. Todavía estáis a la espera de unas vacaciones o unos días de descanso. Aprovecharlos al máximo, pues las tenéis ya muy merecidas. A nivel sentimental, buen momento para encontrar pareja, pues vais a irradiar una luz muy especial. Estaréis seductores y cautivadores. Para aquellos que no pasáis por vuestro mejor momento con la pareja, serán unos días donde las reconciliaciones van a resultar muy satisfactorias. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los virgos y suerte para todos en general. ¡Gracias!